Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Querido Señor, te damos gracias por darnos a tu sierva Santa Cita como ejemplo de virtud. Ayúdanos a imitar la santidad que mostró dedicándose a la oración todos los días, a pesar de las muchas exigencias de su tiempo. Santa Cita, tenías tantas tareas que cumplir todos los días en tu vida, como sirviente. El maltrato de tus compañeros de trabajo ha dificultado aún más tu trabajo diario, pero te entregaste fielmente a una vida de oración, a pesar de estas dificultades. Por favor, presenta mis intenciones a Dios con tanta fidelidad. Te levantabas temprano todas las mañanas para asistir a misa y reservabas tiempo para la oración. Incluso te privaste del sueño para hacer tiempo de oración. Ora por mí para que pueda tener una vida fuerte de oración. Ora para que pueda recurrir a la oración tanto en los momentos difíciles de mi vida como en los momentos ordinarios. Por favor, ora también por mencionamos nuestras intenciones. Santa Cita, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Cita, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.